Les contamos que en Ciudad de México nos comunicamos con la actriz Leticia Calderón, quien nos reveló que la semana pasada fue una de las peores de su vida, pues estuvo ingresada por una fuerte migraña al tiempo que su hijo también lo estuvo por una bacteria y encima de eso el huracán Otis destruyó por completo su departamento en Acapulco, lo cual lamenta muchísimo y vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Mucho esfuerzo, logré comprar ese departamento y vivimos años muy felices ahí, lo tenía desde hace varios años, que desaparezca de la noche a la mañana es muy doloroso. No, no tengo seguro, no tenemos seguro, entonces ahorita estamos viendo qué va a pasar, yo no quiero ir porque no quiero estorbar, pues se ven las fotos, no quedó nada, entonces es muy triste lo que está pasando porque no veo que Acapulco se vaya a recuperar en poco tiempo. Sí, caray, eso es algo súper triste y lo que dice ella que no tenía seguro, muchas personas... El 99.9% no tienen seguro. Y es que muchas personas no les alcanza porque, o sea, el seguro contra huracanes y el de inundación también, o sea, los venden por separado, entonces son bastante costosos. Y son los más altos en un lugar como Acapulco. Se va a demorar muchísimo a recuperar ese Acapulco, qué triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!